Niños de este mundo nos conducen con amor hasta el cielo prometido donde siempre brilla el sol y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz y mientras que cantan prados y flores yo soy feliz pensando en Dios y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz y mientras que cantan prados y flores yo soy feliz pensando en Dios Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy viernes 6 de noviembre de 2020 En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros Y con tu espíritu Celebremos con dignidad esta Sagrada Eucaristía pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados Jesús, mi Señor y Redictor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia Me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna a mí Oremos Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros Que los perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Por los niños y las flores Por los niños y las flores Cristo, ten piedad Por el alma de los hombres Cristo, ten piedad Señor, ten piedad 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 de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Oremos Señor de poder y de misericordia que has querido hacer digno y agradable Por favor tuyo El servicio de tus fieles Concédenos Caminar sin tropiezos Hacia los bienes Que nos prometes Por Jesucristo Nuestro Señor Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Oramos en esta Eucaristía Por la vida de Clarildo, Mena y Nestrosa Por el eterno descanso de Marcial Castillo Por el eterno descanso de Víctor y Francisco Palomeje Palacios Por la vida de Eida Arias en el día de su cumpleaños Por el eterno descanso de María Pino María Catalina Pino Por el eterno descanso del sacerdote Luis Ebelio Gamboa Mucho amor y mucha fe Y por el eterno descanso de María Lucila Gómez de Contreras Escuchemos la palabra de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Seguid mi ejemplo hermanos Y fiaos en los que andan según el modelo Que tenéis en nosotros Porque como os decía muchas veces Y ahora lo repito con lágrimas en los ojos Hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo Su paradero es la perdición Su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas Solo aspiran a cosas terrenas Nosotros por el contrario Somos ciudadanos del cielo De donde aguardamos un salvador El Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo humilde Según el modelo de su cuerpo glorioso Con esta energía que posee para sometérselo Para someterlo todo Así pues hermanos míos Queridos y añorados Mi alegría y mi corona Manteneos así en el Señor Queridos Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando a nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamo el santo evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando El administrador se puso a decir para sí ¿Qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita la administración Para acabar no tengo fuerzas Mendigar me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa Fue llamando uno a uno de los deudores de su amo y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió Cien barriles de aceite Él le dijo Toma tu recibo Abrisa Recibe Y escribe cincuenta Luego dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él le dijo Cien fanegadas de trigo Le dijo Toma tu recibo Y escribe ochenta El amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amados hermanos Esta palabra del día de hoy Nos invita A nosotros Andar En la cruz Y con la cruz de Cristo Y si nosotros nos permitimos andar con la cruz y en la cruz de Cristo es un compromiso que nos va a llevar a una entrega total ¿Por qué? Porque el solo hecho de ese compromiso nos va a pedir a nosotros nos va a obligar a nosotros a no tener oígase bien a no tener esa disponibilidad de andar en contravía del sendero de Dios Si tú y yo nosotros nos entregamos al servicio de Cristo nuestra vida es y será totalmente diferente será totalmente nueva y por eso respondíamos en el salmo vamos alegres a la casa del Señor que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor todos los días Él nos invita para ir a su casa para ir a su lecho eres tú quien decides quien toma la decisión de seguir o no seguir de estar o no estar en la voluntad de Él por eso yo mi querido hermano en este día quiero invitarte para que puedas encontrar a este Dios salvador y nos toca en el Evangelio un hecho importante en la vida hermanos quien es buen administrador oígase bien bien y fiel administrador es una excelente persona y es una persona que está caminando según acorde a la voluntad de Dios y eso es muy importante ¿por qué? porque si nosotros vivimos acorde a la voluntad de Dios no vamos a tener esa tendencia de la corrupción como muestra aquí ese texto del administrador injusto del administrador desordenado abusador corrupto que bueno que muchos administradores pudieran escuchar esta palabra en el día de hoy esta Eucaristía esta homilía esta práctica para ver si la conciencia les remuerde y pueden cambiar de conducta pueden cambiar esa manera de ser de pensar de actuar hermanos nosotros estamos llamados a buscar el camino del bien y por eso la actitud que tomó ese administrador no es la más conveniente eso se llama corrupción dice que el dueño de sus terrenos de su finca de todos sus bienes lo alabó por la astucia que él había hecho pero eso no está bien es mejor usted andar con la cara la cabeza en alto cuando usted anda con la cabeza en alto mi querido hermano y hermana eso es importantísimo en la vida ¿por qué? porque nosotros con la cabeza en alto podemos mostrarnos donde quiera que estemos pero cuando tenemos rabo de paja como dice un amigo mío por allá en el barrio Sanfer Julio César Arboleda yo no tengo rabo de paja entonces no tengamos rabo de paja para no estar escondiéndonos y con tantos calores puede ser que no necesitamos de fuego sino que el sol nos quema hermanos busquemos la transparencia busquemos la libertad de los hijos de Dios y busquemos ante todo la veracidad la lealtad y la y la búsqueda del camino perfecto de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que nos acompañe en nuestro diario vivir y caminar y por eso imploramos tu gracia de bendición Señor en este día por nuestros hermanos enfermos para que tú los alivies para que tú los sabes para que tú les des la salud corporal y espiritual también a todos los que cumplen años en este día asístelos con tu santa bendición y a los que nos encontramos conectados en esta Eucaristía bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir pongo mi existir hay que morir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos confío mi ser si el grano de trigo no muere si no muere solo quedará pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá que no morirá hay que morir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos confío 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 mi ser confío mi ser y para nosotros una generosa infusión de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del universo porque no cesa de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del evangelio de tu hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la iglesia esta iglesia vivificada por tu espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza de esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre por ello Señor te enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la iglesia proclamamos el himno de tu gloria cantando santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor hosana en el cielo hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor te glorificamos te glorificamos Padre y Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega por el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos Padre todopoderoso que píes tu santo espíritu sobre este pan y este vino de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo martió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomad y bebé de todo de él porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y tu rezo rezo nos ha salvado Señor por eso Padre celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige de mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia se renueve constantemente a la luz del evangelio encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre los obispos y los diáconos y presbíteros entre todos los obispos y el Papa Francisco y que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias instrumento de unidad de concordia y de paz acuérdate padre de nuestros hermanos difuntos María Lucila Gómez de Contreras Frenvítero Luis Eberio Gamboa María Catalina Pino Víctor y Francisco Palomeque Palacios Marcial Castillo a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concedenles el lugar del consuelo y de la paz admítenlos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida y la resurrección y cuando termine nuestro peregrinar por este punto recibieros también a nosotros en tu santo reino donde esperamos gozar todo junto de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor Nuestro por él con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los ciclos de los siglos Amén Amén fieles a la recomendación de Cristo Jesús digamos la oración que él nos enseñó diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no viene nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme en tu palabra concederos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor está y permanezca con todos ustedes y con tu espíritu como hermanos nos damos el saludo de la paz y parto la bendición de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz con miedo de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad Señor de nosotros y danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios el nos quita el pecado del mundo dichoso los invitados al banquete de amor y de salvación Señor no soy digna que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los guarden para la vida eterna Amén hermanos que se encuentran unidos en la celebración de esta Sagrada Eucaristía los invitamos a unirnos en comunión espiritual oh Jesús mío creo que estás realmente vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardiente y vivamente recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente te pido vengas espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas oh Señor que jamás me separe de ti eterno Padre te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad preciosísima de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de mis pecados los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica Amén Hijo Jesucristo 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 vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía nos dice tomen y coman esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Hermanos, démosle gracias a Dios por este bello y hermoso amanecer por este nuevo día que nos está regalando por la oportunidad que tenemos de poder estar junto a Él para que nosotros podamos vivir y cumplir la palabra de San Pablo a los filipenses en la lectura del día de hoy que no caminemos como enemigos de la cruz que seamos amigos de la cruz solo aquel que camina como amigo de la cruz encuentra el pleroma de la salvación que es Jesucristo ese Jesucristo que encontró Pablo en su conversión en su conversión camino a Damasco Señor, así como convertiste a Pablo camino a Damasco conviérteme también a mí y a mis hermanos aquellos que andan dispersos por el mundo Señor en tu santo nombre imploramos tu gracia de bendición que seamos ciudadanos del cielo donde podamos aguardar cada día a Jesucristo a Jesucristo el Dios de la vida el Dios de la salvación oración oración pero no señor que aumente nosotros la nación de tu poder para que alimentados con estos sacramentos tu gracia no disponga a recibir las promesas con que los enriqueces por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Demos gracias a Dios Pueden ir en la paz del Señor Amén ¿Quién será la mujer Que a tantos inspiró Poemas Bellos de amor Le rinde El honor La música y la luz El mármol, la palabra Y el color ¿Quién será la mujer Que el rey y el labrador Invocan en su dolor El sabio, el ignorante El pobre y el señor El santo al igual que el pecador María es Esa mujer Que desde siempre en el sueño Se preparó Para nacer Como una flor Y en el jardín Que a Dios se enamoró María es Esa mujer Que desde siempre El Señor se preparó Para nacer Como una flor Y en el jardín Que a Dios se enamoró Que a Dios se enamoró Que a Dios se enamoró Gracias.